En tus pagos batistudas se quedó rompiendo redes y tu noche es un vergel de cantores y mujeres Casi a orillas del rey, en los generos tan cálidos mi país te pide un poco festival de los aplausos Reconquista tierra diga, yo no me vine a quedar Quedé atrapado en tus mieles de cariño y amistad El arroyo de tu estilo es difícil de olvidar El que abrevan tus orillas ya no se puede marchar La pesca del surubí enriquece tus riberas De esperanza pescadora que trasciende las fronteras Tierra de insignes, poetas, de bohemios y de amigos La cultura se entremezcla entre el arte y el buen vino Reconquista tierra diga, yo no me vine a quedar Quedé atrapado en tus mieles de cariño y amistad El arroyo de tu estilo es difícil de olvidar El que abrevan tus orillas ya no se puede marchar En las mesas de tus bares mil cerebros emocionan Y los problemas del mundo casi que se solucionan El esfuerzo de tu pueblo que ha forjado floreciente Pero lo que más admiro reconquistas a tu gente Reconquista tierra diga, yo no me vine a quedar Quedé atrapado en tus mieles de cariño y amistad El arroyo de tu estilo es difícil de olvidar El que abrevan tus orillas ya no se puede marchar A Reconquista Hermoso poema de Gerardo Martínez Para ustedes El arroyo de tu estilo es difícil de olvidar